¿Qué es Marcelino Vinda? El 28 de julio de 1936 es apresado y llevado al cuartel de la Guardia Civil mi bisabuelo Marcelino Guinda Pérez, de 49 años, casado y padre de tres hijas. Esa misma noche, hace ahora 80 años, y justo cuando mi bisabuela Justina, acompañada de sus hijas, fue a llevarle un makuto, un poco de tabaco de liar, comida y ropa, es subida a un coche. En ese momento, empezaría un viaje sin retorno de Cáseda a una cuneta del camino que lleva Lecaun. Justina, al ver que su marido se ha introducido maniatado en el coche, extiende el brazo para entregarle el makuto. La respuesta de los matones fue meterlo a empujones diciéndoles, marchar pa' casa que mañana estará con vosotras. Aun a sabiendas de que lo iban a asesinar, no pudieron dar al padre, al marido, un beso, un abrazo de despedida, ni tan siquiera un beso. Al día siguiente, la noticia de la muerte de Alfarico, que es como se le conocía a mi abuelo, llega a casa, a Cáseda, al número uno de la calle La Cinta, al grito de han matado a Alfarico, han matado a Alfarico. Alfarico fue el primero de una larga lista de casedanos al que fueron a buscar sacándoles de sus casas y fusilados a sangre fría por sus vecinos, en nombre del autoproclamado glorioso Movimiento Nacional, sin juicios, sin condenas. El cuerpo sin vida de Marcelino fue llevado de la cuneta al cementerio de Lecaun. Allí, en esa fosa, días después, recibiría a sus compañeros, a Alfonso y a otro joven, al igual que él, exterminados. La desdicha de la familia no acabaría aquí. Si ya de por sí, en esa época, era duro perder al cabeza de familia, dos de sus hijas, Regina y Massimiana, sufriría una, la humillación de sus vecinos, y otra, el destierro y la represión del Estado. Días después, y junto a otras mozas del pueblo, mi abuela Massi, siendo una adolescente de 15 años, fue humillada y despreciada, obligada a pasear junto a sus compañeras varias veces por el pueblo con la cabeza rapada. Regina, que se encontraba en Cataluña con su compañero Emilio, conocería la derrota y caída de Barcelona, el exilio y los campos de concentración franceses. Allí moriría su hija de un año, enferma por falta de medicina y alimentos. Al quedarse viuda Regina, con 85 años, a las puertas del siglo XXI y después de toda una vida de destierro, vuelve a su tierra. La primera vez que leyó el diario de Navarra me dijo, es que aquí no ha cambiado nada, estos fascistas siguen igual. Hoy, a 14 de mayo de 2016, 80 años después, Marcelino Alfarico, que es como le llamaban sus compañeros del Comunal, vuelve de ese viaje sin retorno donde se paralizó el tiempo. Vuelve a casa, a su pueblo, vuelve a juntarse con sus compañeros. En ese espacio de libertad que no es el Ayuntamiento de Caseda, sino el monumento en homenaje a los casedanos asesinados por el fascismo, el tradicionalismo, el capitalismo, la envidia y la calaña marrancia que ha dado Navarra. Aopacio.